Vamos a responder con todo el alma que tenemos de felicidad de ser mexicanos y de ser patriotas aunque estemos en este país, ok? Se acerca a nosotros nuestra bandera mexicana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva José Martínez de Domínguez! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva el Bicentenario de la Independencia! ¡Viva! ¡Viva el Centenario de la Revolución! ¡Viva! ¡Viva a todos los mexicanos en Minnesota! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!